Bienvenidos nuevamente a sus clases de Historia del Pensamiento Económico, sesiones en las que dedicamos a revisar, nos dedicamos a revisar la opinión que Rothbard tiene sobre distintos eventos, sobre distintos pensadores, sobre distintas ideas que han influido en el desarrollo de la teoría económica. Y de las prácticas políticas económicas que ocurren, que toman gobierno, que deciden tomar gobiernos o que comandan, dirigen, están en batalla de ideas permanentemente también, tanto en la sociedad, en la economía, en el pensamiento económico, en la academia, etc. Entonces, bueno, retomamos nuestras sesiones y recordamos que al final del anterior estábamos hablando, revisando precisamente la teoría del valor de Adam Smith. Recordemos que Rothbard le dedica bastante tiempo a algunos que otros pensadores, pero particularmente a Smith le dedica bastante tiempo para detallar, pues, las ideas de Smith y, por supuesto, criticar lo que a Rothbard le parezca que haya que criticar. Y así, pues, hemos visto no solamente facetas, aspectos de la vida de Smith, sino también ya particularmente de sus ideas de influencia en la teoría económica. Y hablamos, pues, de, revisamos la opinión que Rothbard tiene sobre, sobre, digamos, la paternidad que normalmente, pues, en el mainstream se le da en la economía a Smith, la paternidad sobre la economía. También hablamos, pues, de lo que piensa Rothbard sobre Smith y, en cuanto a las ideas de Cantillón y en los Escolásticos o los Salmantinos. Y también tenemos la, hemos revisado, pues, facetas importantes de Smith en cuanto a algunas de las ideas que influyen en la teoría económica y, particularmente, hablando, pues, al final del anterior valor. Entonces, recordamos rápidamente que sobre la teoría del valor, como recomienda, pues, de Smith, que influye luego en Marx, recordamos la teoría del valor de Smith es objetiva en el sentido de que, digamos, el valor, el precio se forma a partir de los costos, ¿no? Los costos, pues, determinan a los precios. Y los costos de producción, pues, son, al final, en el largo plazo, también, pues, iguales a los precios. O sea, determinan a los precios y luego termina, pues, hacia, ya veníamos revisando la influencia en Marx, pues, Marx también, pues, clásico en ese sentido, del valor objetivo de las cosas, ya que los precios también determinados por los costos y, particularmente, dentro de los costos de producción, el costo, pues, del trabajo, ¿no? La teoría, pues, lo que se llama la teoría del valor, costo, y, particularmente, la teoría del valor, trabajo. Entonces, en cuanto a la teoría del valor, continuamos aquí revisando a Smith. Dice Rothbard que se convirtió en rehén de la aparición posterior, en rehén de la aparición posterior del socialismo por su punto de vista reiterado de que el alquiler, o sea, la renta y las ganancias son deducciones del producto del trabajo. Es decir, aquí ya se empieza a asomar la idea de la puna entre el capital y el trabajo. Es decir, el capitalista simplemente es un explotador que le quita cualquier renta o alquiler o ganancias del capitalista. Son así porque se le restan al trabajo. Entonces, digamos, la teoría del valor termina siendo valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo, digamos que quien produce es el trabajador y quien, digamos, justamente tiene injusticia, pues tiene el derecho de llevarse la renta o la ganancia. Entonces, cualquier parte de esa ganancia se le dé al capitalista o al alquiler, a la renta, aquí en este caso, de la tierra, por ejemplo, o del capital, pues simplemente son miras deducciones, que son, digamos, es una ganancia que el capitalista le quita a la ganancia del trabajador. Entonces, claro, por eso le dice el hombre que se convierte en rehen del socialismo. En un mundo primitivo, opinó Smith, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. Entonces, es lo que estamos diciendo, pues. Todo el producto del trabajo pertenece al trabajador y por lo tanto, cualquier renta del capital, pues es porque se la quita, se la expropia al trabajador. Por tanto, pronto se, pero tan pronto, perdón, pero tan pronto se acumule, como se acumule el stock capital, ¿no? Algunos emplearán personas laboriosas para obtener ganancias con la venta de los materiales. Entonces, digamos, se acumula el capital, se produce, digamos, la generación de empleo, se emplean a personas, pues, muy trabajadoras, laboriosas, ¿verdad? Y, entonces, obtienen ganancias de la venta de los productos, ¿no? De los materiales. Importante aquí, entonces, claro, se obtiene renta porque la produce el trabajador, debería pertenecer a ese producto del trabajo, ahora el trabajador, pero el capitalista se lo quita. Digamos, el nombre de haber invertido capital. Entonces, claro, ahí se ve la pugna o digamos la influencia que luego tendrá en esa opinión marxista de la pugna entre el capitalista y el trabajador. Digamos, la lucha de clases, ¿no? Smith indica que el capitalista obtiene ganancias, el capitalista obtiene ganancias a cambio del riesgo y de los intereses en inversión. Es decir, el capitalista riesga cuando invierte, digamos que hay un costo de oportunidad porque él pudiera estar digamos recibiendo renta por otra parte sobre esa inversión. Entonces, él, digamos, invierte para mantener a los trabajadores hasta que se venda el producto de modo que el capitalista obtenga ganancias para funciones importantes. Entonces, digamos que el capitalista obtiene ganancias a cambio del riesgo. ¿no? Y de mantener, digamos, toda la inversión andando hasta que se venda el producto y entonces retorna, digamos, el abuso de caja si lo queremos ver financieramente. entonces, continúa Rodberd, pero añade, sin embargo, que en este estado de cosas, añade Smith, sin embargo, o sea, lo anterior que pareciera muy lógico, ¿no? Lo anteriormente dicho, añade Smith en este estado de cosas, todo el producto, todo el producto del trabajo no siempre pertenece al trabajador. En la mayoría de los casos, claro, porque aquí se está viendo el trabajador, digamos, que ejecuta, trabaja ese capital, produce algo que luego se vende, entonces, el producto del trabajo no siempre pertenece, dice Smith, al trabajador. en la mayoría de los casos, debe compartirlo con el propietario de la acción o el stock del capital que está usando, que emplea. Rodberd lo llama, el capital lo llama muchas veces en este tema, stock. Entonces, es Smith que produce el trabajador con su trabajo, ¿verdad? el beneficio y luego lo comparte con el propietario de ese capital que está empleando. Claro, al usar esta frase, dice Rodberd, y a no dejar claro por qué los trabajadores estarían, podrían estar felices de, digamos, contentos de pagarle al capitalista por sus servicios, o sea, por ese riesgo y por mantener la inversión y por haber invertido en ese capital, digamos, o no dejarlo claro, Smith deja esa puerta abierta, dice Rodberd, deja la puerta abierta para que los socialistas posteriores que pedirían reestructurar las instituciones para permitir a los trabajadores capturar su producto completo. Es decir, dice Rodberd, pero en opinión de Rodberd, Smith no deja claro el tema, imagín, deja la puerta abierta o deja un hilito para que luego los socialistas halen, entonces por ahí desarrollen la petición pues de reestructurar las instituciones porque eso está mal, eso es injusto, de manera entonces que pueda permitírsele al trabajador capturar su producto completo y no tener o estar obligado a compartirlo con el capitalista. ¿Ok? Ese es más o menos el tema que ya quiere aceptar Rodberd. Este reyén del socialismo, dice Rodberd a Smith, este reyén del socialismo se vio grabado por el hecho de que Smith a diferencia de la escuela austríaca posterior no demostró Smith, no demostró de manera lógica y paso a paso como las personas laboriosas y ahorrativas acumulan capital con los ahorros. No hizo, no elaboró paso a paso como si lo hizo la escuela austríaca posteriormente, recuerden, a partir de la revolución originalista de finales del siglo XIX, no demostró Smith, dice Rodberd, como las personas laboriosas y ahorrativas acumulan capital con los ahorros. Simplemente se satisfacía, contentaba a Smith con comenzar con la supuesta realidad de una minoría de capitalistas ricos en la sociedad, una realidad que los socialistas posteriores no estaban dispuestos a respaldar. Continúa Rodberd, Smith fue aún menos amable con el papel de los terratenientes, o sea, ya ha sido poco amable con los capitalistas y también pasa a, digamos, dada la época también, la influencia que la tierra tenía, pasa a tratar a los terratenientes, al papel de los terratenientes. Fue menos amable, dice Rodberd, donde no reconoció ninguna función económica que pudieron realizarse. Los terratenientes menos que menos, porque para Smith, digamos, la tierra estaba allí, desde la creación del mundo, y entonces, pues, alguien se hace dueño de esa tierra que no ha hecho nada por tenerla allí, por producirla, por invertirla, por, no sé, por crearla, la tira allí simplemente porque es dueño y entonces, además, la renta, ¿no? La alquila y le ha sido un producto de ello, un beneficio de eso. Entonces, dice Smith que, bueno, ahí no hay ninguna función económica, hay ninguna función económica que puedan realizar, entonces, además, reciben de ahí una renta. En pasajes penetrantes, dice Rodberd, escribe tan, escribe cosas como que tan pronto como la tierra de cualquier país se haya convertido en propiedad privada, es decir, en propiedad de alguien, a los propietarios les gusta cosechar donde nunca sembraron y exigir una renta incluso por su producto natural. Entonces, lo que está diciendo este Smith indirectamente es que, digamos, yo no he hecho nada por tener esa tierra, ¿verdad? Nunca sembré allí, pero sí pretendo obtener una renta por esos productos. Y claro, lógicamente, quien nos trabaja, quien nos produce, el agricultor, el campesino, y se lo tiene que dar el terratiniente de parte del producto, entonces, vuelve a haber aquí la lucha entre clases, ¿verdad? Un hilito para hablar y desarrollar la lucha entre clases donde el explotado es el agricultor campesino y el explotador es el terratiniente. Y de nuevo, cita que Rodberd, nuevamente, tan pronto como la tierra se convierta en propiedad privada, el propietario exige una parte de casi todos los productos que el trabajador cultiva o recolecta de ellos. No hay indicios, dice Rodberd, de reconocimiento, o sea, no hay indicios en Smith de que haya, o sea, reconocimiento de que el propietario realiza la función vital de asignar a la tierra a su uso más productivo. Ahí hay una función vital, dice Rodberd, que él decide, mira, poder hacer tierra para construir un edificio arriba o agarrar esa tierra, ese terreno para producir, no sé, tomates. Entonces, dice Rodberd que se olvida a Smith de reconocer que el propietario, el asignar la tierra a un uso más productivo es una función también importante. En cambio, estos pasajes de Smith se convertirían en una carne roja comprensible para los socialistas, o sea, atractiva, una beta para los socialistas desarrollar y para los Henry George es un economista estadounidense digamos reconocido por proponer el símbolo tax, o sea, un impuesto sobre la tierra, sobre la tierra, un impuesto sobre la tierra. Entonces, claro, hay alternativamente que castigarlo, penalizarlo como un impuesto porque él está generando una renta de algo que no, digamos, que no invirtió, pero no sembró. Entonces, claro, estos pasajes de Smith, dice Rodberd, son muy atractivos para los posteriores socialistas y para los Henry George istas que digamos de alguna manera pretenden fechar al terapeliente o llegar al extremo, por ejemplo, de la nacionalización de la tierra. Entonces, bueno, es interesante porque ahí cambiamos un terapeliente por otro o un monopolista por otro de un monopolista privado a un monopolista digamos Estado a un monopolista Estado o de un terapeliente privado al terapeliente Estado. Bueno, continúa Rodberd entonces sobre el valor de Smith, dice Rodberd, esta teoría del valor de trabajo de Smith inspiró a varios socialistas ingleses antes de Marx. Generalmente llamados socialistas ricardianos. Ricardo pues lo veremos más adelante discípulo de la idea de Smith clásico también, ¿verdad? Pero en realidad son smithianos de ese Rodberd, esos socialistas que decidieron que si el trabajo producía todo el producto, o sea, si el trabajador es el que produce todo el beneficio por el producto y la renta y la ganancia del capitalista como ya dijimos son deducciones que se le hacen al producto del trabajo. Entonces todo el valor del producto debería ir a sus creadores a los trabajadores, ¿no? Todo el valor debería ir a los trabajadores. Lo que ya hemos comentado. Douglas concluyó justamente que es entonces las páginas Wiggish Wiggish por los Wigs, ¿no? Tories and Wigs recuerden esa esa lucha también política en Inglaterra. Es entonces las páginas Wiggish de la riqueza de las naciones que surgen las doctrinas que está citando Rondward de Douglas surgen de esas páginas las doctrinas de los socialistas ingleses surgen de la riqueza de las naciones la riqueza de los socialistas ingleses y la exposición teórica de Marx. La historia del pensamiento social proporciona muchos casos en los que las teorías elaboradas por un escritor han sido tomadas por otros para justificar doctrinas sociales antagónicas o aquellas antagónicas perdón a aquellas a las que se le adhirió se adhirió el promulador de la teoría lo que está diciendo Douglas es bueno una primera vez que ocurre se han visto muchos casos en la historia del pensamiento social se han visto muchos de estos casos que digamos unos sucesores partiendo de las ideas que no necesariamente respaldaría el autor pues de la idea ¿no? partiendo de esas ideas pues las manipulan las utilizan para algunos otros fines que a veces son antagónicos a la idea original o al autor original pero bueno pero lo aprovechan pero si se hubiese otorgado el don de previsión a esos hombres en cuanto a este caso Smith pocos se habrían sorprendido más que Adam Smith al verse a sí mismo como el fundador teórico que Adam Smith al verse a sí mismo Smith por ejemplo se vería a sí mismo como el fundador teórico de las doctrinas del socialismo del siglo XIX entonces para Douglas Smith es el fundador teórico de las doctrinas eso es el siglo XIX aunque seguramente no haya pretendido serlo perdón los exitores modernos han tratado de rescatarle la teoría del valor de trabajo Smith que no se puede dejar de lado afirmando que en cierto sentido o sea de alguna manera como ya dijo Douglas en cierto sentido en realidad Smith no quiso decir lo que está diciendo sino que buscaban encontrar un estándar invariable por el cual medir el valor y la riqueza a lo largo del tiempo pero en la medida dice Robert en que esta búsqueda fue cierta o sea esta búsqueda del estándar por el cual medir el valor y la riqueza a lo largo del tiempo aunque esa búsqueda fue cierta Smith simplemente agregó otra falacia dice Robert agregó otra falacia por encima de todas las demás otra falacia por encima de todas las demás dado que el valor es subjetivo comenta Robert dado que el valor es subjetivo para cada individuo no existe una medida invariante o un criterio de valor fijo ¿no? y cualquier intento o sea no existe ese criterio de valor constante fijo y cualquier intento de descubrirlo puede distorsionar en el mejor de los casos la empresa de la teleconómica o sea el empuje la empresa la intención de la teleconómica y enviarla persiguiendo una quimena imposible entonces en opinión de Robert esto es lo que hizo Smith a lo mejor sin intención ¿verdad? este y partiendo del que el valor del que el valor de las cosas es objetivo no subjetivo sino objetivo entonces claro puedes llegar a pretender conseguir un criterio de valor objetivo fijo estable lo que dice Robert es que cualquier cosa o cualquier intento en ese sentido es una distorsión y bueno mandar a la teleconómica por una que me da imposible ya Robert decía lo veíamos en las sesiones pasadas Robert decía que con Smith y los clásicos con la historia se desvió de alguna manera de esa tendencia que traía hasta Cantinón muy positiva para Robert y se desvió y bueno perdió la senda y la senda digamos la retoma con la revolución marginalista a finales del siglo XIX o sea hubo como un siglo más o menos de desvío de 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 extravío de la de la teleconómica en opinión de Robert buscando hasta aquí era imposible en el peor de los casos dice Robert toda la estructura de la teleconómica está impregnada de falacia y error los profesores Robertson y Taylor de hecho van tan lejos como para llamar al fracaso admitido de Adam Smith un gran y noble fracaso y afirman de estos profesores que es mucho más inspirador en su quiebra esencial que si Adam Smith hubiera continuado con la tradición del valor subjetivo de su arte pasado o sea decir que ya de alguna manera Robert también había comentado previamente el ciclo más valioso que Smith continuara la tradición digamos del valor subjetivo de su arte pasado que llegaron hasta Cantilón en caso de meterse a la teoría del valor objetivo de tratar de desarrollarla y bueno con consecuencia en el valor trabajo valor costo y bueno que ya hemos comentado de influencia en las ideas socialistas y marxistas en un pasaje extraño dice Robertson y Taylor reconocen la exactitud de la angustiada crítica del profesor Cower Smith como letra económica líder en un callejón sin salida en un callejón sin salida de un siglo de duración lo que hablábamos precisamente ahorita hace unos segundos un siglo de desviación de extravío de desvío de la teoría económica entonces la teoría económica líder en un callejón sin salida de un siglo de duración pero todavía alaban a Smith por su fracaso si tanto se rompa si aquí se da una explicación verdadera de las razones por las que Adam Smith pasó de la escasez y la utilidad como fundamento digamos la teoría del valor subjetivo a una teoría laboral del valor una teoría digamos objetiva del valor no hizo de hecho más por el progreso de la economía por un gran fracaso en una imposible pero fundamental tarea de lo que habría hecho si se hubiera conformado con agregar un séptimo perdón o incluso fortalecer alguno de los pasos existentes la desvencijada escalera de la teoría del valor subjetivo tal como según el doctor Cauder apareció en 1776 lo que aquí de alguna manera quieren decir es que este desvío extravío de la teoría económica que produce Smith y los clásicos durante casi un siglo prácticamente un siglo no hay que verlo a lo mejor tan malo ¿no? este o sea dice o sea se pregunta si hizo más por el progreso de la economía con ese fracaso que si hubiese continuado por el camino de lo que atraía perdón que atraía el valor subjetivo ¿no? entonces entonces se pregunta eso si no este habría habría tenido pues una una un beneficio con este con este extravío que si hubiese continuado por la línea que atraía el valor subjetivo de la cantilón entonces la se pregunta Smith se pregunta Roder perdón sobre Smith es irremediablemente banal contrarrestar que la verdad siempre superior al error fundamental en el avance de una disciplina científica e irremediablemente banal contrarrestar que la verdad siempre superior al error fundamental en el avance de una disciplina científica hay una razón más fundamental y convincente para que a ese mi edad roja siglos dice Roder hay una razón más fundamental y convincente para que a ese mi edad roja siglos de avance económico sólido o sea para Roder pues es muy duro pues Smith ha hecho arrojar siglos de un análisis económico sólido abandonar la utilidad y la escasez y su vuelta la utilidad del trabajo errónea y perniciosa entonces es una razón más fundamental y convincente para que Smith arroje siglos de análisis económico sólido y abandone la utilidad de la escasez y la misma razón dice Roder por el que Smith se dedicó a la utilidad frase del trabajo productivo versus el improductivo que ya también revisamos en una sesión anterior es la explicación acentuada por Emil Coder y en parte por Paul Douglas que el calvinismo adusto severo seco de Anne Smith esa es digamos la explicación para haber lanzado pues siglos de avance por dejarlos de lado y retomar la utilidad del trabajo errónea y perniciosa que de alguna manera también en los griegos se vio cuando estuvimos hablando al inicio de la historia del pensamiento económico entonces se pregunta ¿es irremediablemente banal contrarrestar que la verdad siempre es superior al error fundamental en el avance de una disciplina científica? bueno fíjense entonces de alguna manera luego se retoma la senda con la ya lo comentamos con la utilidad marginal y la revolución marginalista del siglo final del siglo XIX bueno lo último a Rodberg explicándolo del calvinismo a Dusto de Smith como la causa de todo esto es el calvinismo el que desprecia el consumo y el placer del hombre y subraya la importancia del trabajo prácticamente por sí mismo entonces aquí Rodberg está digamos como resaltando allí la base de este desvío ¿no? este desprecia el consumo y el placer del hombre y subraya la importancia del trabajo prácticamente en sí mismo es el trabajo por trabajar es el calvinista Dusto quien hizo la extravagante declaración de que los diamantes tenían poco valor en uso y tal vez fue el calvinista Dusto dice Rodberg que despreciaba en palabras de Robertson y Taylor los valores de mercado cita desprecia los valores de mercado del mundo real que dependían de caprichos y modas monetarias en el mercado o sea lo que es el placer digamos caprichos de la moda los despreciaba y en cambio dirigió ese mismo calvinista Dusto dirigió su atención al precio a largo plazo donde tales lujos no desempeñaron ningún papel y las verdades eternas y sombrías del trabajo duro aparentemente jugaron en el largo plazo un papel económico decisivo seguramente dice Rodberg esta es una visión mucho más realista de Smith mucho más realista de Smith que el romántico quijotesco dice Rodberg en busca del sueño imposible una medida invariable del valor o sea lo que dice Rodberg aquí es que bueno porque Smith persiguió esa esa medida digamos invariable del valor del valor objetivo bueno algunos dirán bueno es un sueño pues una una pretensión romántica y quijotesca pues eso y bueno el rol de la mayoría de la opinión es que no es su influencia calvinista adusta la que ha creado esto la que ha generado ese desvío y aunque el seguidor más famoso de Smith David Ricardo que veremos luego no era calvinista su principal discípulo inmediato Dougal Stewart era un presbiteriano escocés y los principales ricardianos que eran Macaulay y James Mill eran escocéses y educados en la Universidad de Heimburgo de Dougal Stewart que digamos este uno de los primeros que reproduce que expande que de alguna manera difumina disemina quiero decir distribuye las ideas de Smith justamente este no la ayuda a expandir a que tenga más alcance a desarrollarla a influir sobre otros este a generar discípulos no spread las ideas de 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 Smith Dougal Stewart y ahí estudiaron en esa Universidad de Heimburgo pues Macaulay y James Mill que también son escoceses son educados allí también son seguidores de Smith son clásicos son Ricardo aunque no fuera calvinista la conexión calvinista dice el lugar continuó dominando la economía británica y por lo tanto la clásica muy bien este hasta ahí deja Rodber pues la sus comentarios sobre su opinión sobre la teoría del valor y va a pasar luego a hablar de la teoría de la distribución de A&S Smith veamos hasta acá esta sesión saludos que estén muy bien gracias